El alcalde de Chiclana, José María Román, y los representantes de la Asociación de Belenistas, María Auxiliadora de Chiclana, José Manuel Vela y José María González, han sido los encargados de inaugurar el Belén que desde hoy está abierto al público en el atrio del Ayuntamiento. Un acto en el que también han estado presentes miembros de la Corporación Municipal, así como diversos integrantes de la Asociación de Belenistas y de la Asociación de Reyes Magos. José María Román ha señalado el inicio oficial a la Navidad en Chiclana con la inauguración del Belén Municipal en el Ayuntamiento de la mano de la Asociación de Belenistas María Auxiliadora y esta tarde con el encendido del alombrado extraordinario. Ambientado como veréis en la Plaza Red Tortillo y con los tres edificios más significativos de la plaza, farola incluida. Así que, no sé, yo creo que los propietarios de las edificaciones seguramente van a mostrar interés por ello. La ejecución es bellísima, muy fina, muy delicada y creo que está tremendamente, tremendamente conseguido. Así que seguro que mucha gente va a venir para comprobar y mirar en qué medida se ha conseguido sacar lo que son las edificaciones que había y luego también la sapiencia que habéis tenido para ubicar, para ubicar las distintas figuras repartidas por toda la Plaza Red Tortillo y queda, la verdad que queda precioso, queda muy conseguido. Así que enhorabuena a los artistas porque soy auténtico artista. Por su parte, José Manuel Vera ha agradecido al Ayuntamiento porque otro año más colabora con la asociación, así como a los miembros de la asociación y a sus mujeres porque se le echan muchas horas. Como veis representado una zona muy emblemática de Ciclana, creo que os gustará y esta es la temática que llevamos durante varios años, intentar recrear algo de Ciclana, que yo creo que es donde se identifica más la gente de Ciclana. Muchas gracias y feliz Navidad para todos.